Sábado de Vox Vámonos, a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que vale, que vale Aquí enfrente del carro, vale Que vale Sábado de Vox Vámonos Que curado de su madre Hey Orale Orale Pelea a su casa A la madre Que pedo A la ve Están pegando una chinga Amor Amor